Al mundo poco debe importarle quién llegará primero a Marte, si Estados Unidos o China. Poco debe interesarle quién será el próximo campeón mundial en Qatar 2022, o quién se convierte en el próximo presidente de los Estados Unidos. Al mundo le interesa saber a quién se le dará el premio Nobel de Medicina por encontrar la vacuna que salve a la humanidad. La Organización Mundial de la Salud indicó que recomienda continuar las vacunaciones contra el COVID-19 con dosis de AstraZeneca, pese a la suspensión ordenada en varios países europeos, ya que las ventajas de esta inmunización por ahora son mayores que los riesgos. La Agencia de Naciones Unidas subrayó en un comunicado que es común que se detecten efectos adversos en algunas personas tras recibir distintos tipos de vacunas, lo que no necesariamente significa que estos estén relacionados con la inmunización. También señaló que los episodios trombóticos detectados en algunos pacientes tras recibir la vacuna de AstraZeneca que motivaron la suspensión de su uso en varios países europeos ocurren con frecuencia y son la tercera enfermedad cardiovascular más común. La suspensión de las vacunaciones en algunos países, recalcó la OMS, es una medida de precaución que no todos los sistemas sanitarios han ordenado, pese a tener la misma información sobre los efectos adversos, y en todo caso muestra que el sistema de vigilancia funciona y hay controles efectivos. La organización añadió que sigue en contacto con la Agencia Europea del Medicamento y otros órganos reguladores en el mundo para vigilar la seguridad de las vacunas contra el COVID-19. También destacó que su Comité de Asesoramiento para la Seguridad de las Vacunas sigue analizando los datos de la vacuna AstraZeneca y podría emitir nuevas recomendaciones en los próximos días. Reportando para Última Hora Salud, Fernanda Vélez Al mundo poco debe importarle quién llegará primero a Marte, si Estados Unidos o China. Poco debe interesarle quién será el próximo campeón mundial en Qatar 2022 o quién se convierte en el próximo presidente de los Estados Unidos. Al mundo le interesa saber a quién se le dará el Premio Nobel de Medicina por encontrar la vacuna que salve a la humanidad.